Hola, hola Puta, Bladi para la wea Ya Mauri, ¿qué va a pasar? No sé, si me llegáis, no a mí no haría nada No, no, no me voy a volver a hacer un poco porque me tengo ucaína ¿Qué opináis? Madri Oh, ya Es que haría el popó, pero hay mucha gente Haría el que popó, ¡hácelo! 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 ¡Ya, ya! A la chucha en el 12 ¡Chao! Tira aquí ¿En el 12? ¿Voy a seguir grabando? Bueno, si tienes, íbamos a llegar justo Mira, mira ahí, se parece solo Es que es viento Es viento Con problema antes de medir polvo Vamos a ir a atropiar la wea Me da mucha la wea Para que lo que estás cerrando Mira ahí Mira ahí